Agradecer a todos ustedes, porque es una invitación que yo hice a las personas que están acá, como el señor de la humanidad en sus cosas. No la hice como parte de la corporación cultural o de la historia de servicios, lo hice como mí, como mí. Y se va a desastrar. También agradecer a Fernando, que conoce mi trabajo desde muchos años y que confió plenamente en su generosidad. Me van a desculpar, estoy un poco nervioso. Esto no es común de resaltar un libro. Y seguidamente intenté hacerlo el día sábado, el día miércoles de Santiago, pero sucedió algo negativo, algo muy malo se hizo desde acá, en Santiago, para que yo no presentara mi libro. Pero bueno, ese tema es bueno para ahora. Y en realidad creo que no me golpea, sino que me da más fuerza de seguir escribiendo. Y la editorial, por tu propio, me da el apoyo completo. Y ya tengo que agradecer a María Solvera, la directora de la editorial, que confía realmente en mí y ya me quise encontrar los dos, tres libros más. Eso para mí es de verdad, para tener 30 años creo que es algo impagable, que no lo creemos. Y bueno, quiero leerles algo. Antes de comenzar a lecturar el juego, Bueno, voy a indicar en forma breve, pero necesariamente esquemática, una posible trayectoria de mi idea política. Mucho hubiera agradado que el total se presentara de una vez y adentro de un cauce, o más o menos regular, pero en mis 21 años de estar inserto en el mundo cultural de Atacama, y en el ejercicio de este oficio, o profesión, o oficio profesionalizado, donde se crean riesgos y desordenados itinerarios, me atrevo y adelanto a decir que los años no son una suficiente justificación para los cambios y recambios líricos, pues hay gran cantidad de escritores cuyo estilo ha seguido una línea siempre constante, a pesar del largo tiempo en que su obra se ha desarrollado. El caso mío ha sido bien otro, y eso habría que ponerlo en la cuenta de mi particular acción y reacción frente al hecho literario, histórico y social de mi país y región. Pero tengo la impresión que es más fácil escribir una obra lírica que explicarla. Prefiero, como en este caso, atacarla por dentro o fuera, mostrar sus piezas al aire, su engranaje, esa gran trampa de las palabras, equívocos y limitaciones que los años y los digo antes no son las justificaciones de trabajo. Pero los hechos son los hechos, y no queda otra que cometer el sacrificio de utilizar el medio lírico para transformarse en el difamador y matito del humillador de mi propia vida. Permite la poesía, el oficio y profesión que con más felicidad realizo, que con mayor seriedad haga, es mi raíz, es mi banda musical, es mi espejo, es el fin o la suma de lo que fui recogiendo para bien o para mal en la vida. Este libro ha sido una sola prisión sin escapo y con su correspondiente cultuario. En este aspecto no hay vuelta que dar, puesto que cuando hablamos de nuestra patria, hablamos de un clan, una patria, una tierra paterna, un pater, una familia, gentes y personas de todo el mundo, ligados por rincos de diversas índoles, tanto culturales o históricas. Aquí no estoy hablando de los escombros de la sociedad, estoy hablando de aquellos que tenemos en el espejo invisible de nuestro cuerpo y que por manipulación de los medios, por la individualidad que somos sometidos, por la carga histórica y psicológica, negamos que muchas veces hacemos mofa un humor de pésimo gusto. Por último, este poeta con la patria asignada, primera parte de la trilogía de libros llamada Patrias, ha caído privilegiado por la tortura social, por la complicidad de estos malnacidos. Al principio pensé que a esos mismos que deseaba salvar tantamente con estos poemas, solo he logrado decir la propia verdad de un poeta, que hace justicia con un dolor que hoy se aleja, no se oculta, pero se aleja para comenzar una nueva vida. Bueno, antes que todo, de comenzar la lectura, yo le doy las gracias a René Cardiles, ella es psicóloga, porque fue la primera persona que tomó estos textos, se me ayudó en el trabajo psicológico de ella, lo mismo está de viaje, restablemente. Luego, Fernando Rivera, que el literario hizo lo que di que fuera riguroso y muy honesto con ella, y también a la poeta Soledad Tarín, la gran poeta chilena, pero una unidad que, con todo lo que él puede decir, que no tiene un pelo en la lengua para decir que fue muy malo o bueno, que él fue muy generoso conmigo y me ayudó hasta el día de hoy, dando una llamada para su texto, y dándome el ánimo necesario para que yo estuviera aquí con usted, de la mejor forma. Y, por supuesto, a mis amigos de la Sociedad de Escritores, que te lo vemos también de aquí, y por el apoyo que siempre tienen conmigo, y también a mis amigos de Alejandro, que se que me acompañan en todas estas locuras de la vida. Bueno, voy a comenzar a...